Cuando la luna está en el horizonte, recostada, irreverente, esperando una mirada, tu corazón en lágrimas estancado se pregunta, ¿la habrá él mirado? ¿Habrá él visto los ojos de enamorada de esa luna en el horizonte colgada? ¿Sentirá él la humedad de tu alma llorada? Ella, imponente diosa de las mareas, a veces se esconde para que no le veas, y en su ir y devenir se encoge, se crece, y en las nubes gloriosa se mece, y jugando a la comba, a veces, lisonjera y enamorada luna, entrecorro de estrellas, a Venus a cuna, y tú, tú sola en tu pequeño lago salado, en vuelo de pájaro alado, despegas con alas mojadas, pidiendo la panorámica, la mágica poción, que te haga fuerte el corazón, la ves ir, teniendo un romance con el noctívago sol, tornándose roja de emoción, en trance, iluminándose como un farol, tú desfallecida de amor y desolada, miras a esa luna turbada, y gritas, luna, con blanca capa de arroniño, y seda gris en destiño, con pedrería de ágatas, y albujíneas gemas, aunque nadie obedeces, di a él, con tu amor, que en el corazón me bese.